Y es Min con Jesús América Latina Nos cuenta San Juan en el Evangelio de la Misa de hoy que volvía el Señor desde Jerusalén donde había estado durante las fiestas hacia su tierra en Galilea Había pasado Jesús por Samaría Y lo recibieron bien porque muchos galileos habían estado durante las fiestas también en la Ciudad Santa Y habían visto como Jesús enseñaba los prodigios que hacían Sin embargo el Señor les decía si no ven un signo ustedes no creen Y en eso llega desde Cafarnaún un funcionario real que tenía a su hijo que se estaba muriendo Cafarnaún era a casi 40 kilómetros de Caná donde había llegado Jesús en Galilea Y este hombre en cuanto se enteró que Cristo había vuelto a su tierra Se fue para pedirle ayuda, para pedirle que hiciera algo por su hijo Y además de esas palabras de Jesús que nos relata San Juan Si no ven signos y prodigios ustedes no creen También añade el evangelista que Jesús mismo había atestiguado Un profeta no es estimado en su propia patria Y sin embargo este hombre venido desde Cafarnaún sí cree Recorrió un camino largo en busca de ayuda en Jesús Apenas él había vuelto ¿Y cuál es la diferencia entre este funcionario y los que no creían en el fondo de su corazón en Jesús? ¿Qué tiene este hombre que conseguirá el milagro de la curación de su hijo que los demás no tienen? Lo que él tiene es una necesidad muy grande Su hijo está muriendo Y seguramente ya agotó todos los recursos a su alcance para poder curarlo Habría recurrido a médicos, tratamientos y todo en vano Por eso va Jesús Se siente impotente ante la situación No quiere de ninguna manera que su hijo muera Y entonces está yendo a buscar el auxilio divino Pareciera que al palpar la propia debilidad Al sentirse tan impotente Este hombre se le abre una puerta a la fe Cosa que sucede muchas veces No deja de ser una puerta, por así decir, libre Porque quizá el funcionario podría haber maldecido su suerte Y se podría haber deprimido, resignado Y podría haber pensado, bueno, ya no hay nada que hacer Y sin embargo va a buscar en Jesús la ayuda de Dios Recuerdo un verano mientras vivía en Roma En el que pude estar tres semanas en Holanda Y los primeros días al recorrer los pueblitos y las rutas Me vino como una impresión un poco fuerte de pensar Acá la gente no necesita a Dios Está todo perfecto, está todo ordenado, prolijo No hay suciedad, no hay pobreza, no hay basura No hay calles con baches Todo está bien, no necesitan a Dios Acá ya se arreglan solos En contraste quizá con otros lugares del mundo Donde la gente pareciera que vive de milagro Que le falta todo No tiene salud, seguridad Alimento, estabilidad económica Y con qué facilidad en esos casos Quizá a uno le sale acudir a Dios Mirar para arriba y clamar Dios mío, ayúdame Eso es lo que pasó Le sucedió a un famoso guionista Según leía hace pocos días Que después de una vida muy alejada de Dios También muy poco ejemplar A raíz de una enfermedad Por la que le habían sustituido además parte de la garganta Por un tubo Y le habían prohibido que no podía tomar alcohol Ni fumar Y cuenta este hombre Que se llama Joe Estras No sé si lo pronuncio bien Que le pasó lo siguiente Dice Un mes después de la operación Sentado en un banco E inmerso en un repentino calor abrasador Deliraba Me estaba volviendo loco Estaba muy nervioso Temblaba No tenía paciencia para nada Gritaba a mi esposa Naomi Y a los niños Mi corazón palpitaba acelerado No tenía apetito No podía tragar nada La razón de tal estado de ánimo era obvia Cada terminación nerviosa exigía un trago Un cigarrillo Entonces Joe decidió escapar Salí de casa y empecé a caminar Caminaba tan rápido como podía Era demasiado viejo para correr Intentaba superar con esta marcha Mis deseos y adicciones Intentaba superar el pánico Intentaba superar la autodestrucción Intentaba superar la muerte Pasan los minutos Y Joe vagando por el barrio Siente que se desploma Comencé a llorar Sabía que estaba hiperventilado Me senté en un bordillo Las lágrimas descendían por mi rostro Observé como acababan en el suelo Salpicando Mi corazón latía con tanta fuerza Que bloqueaba todo a mi alrededor Excepto mis sollozos Me parecía que ya no era humano Escuché mis propios gemidos Parecía un animal herido Y es justo en ese momento Cuando llegó lo inesperado Podía oírme a mí mismo Balbucear algo Sentí que lo estaba diciendo No me podía creer lo que había dicho No sabía por qué lo había dicho Porque nunca antes lo había dicho Me escuché repitiendo una y otra vez Por favor Dios, ayúdame Sabía por los hechos Que no podía decirlo No podía decir nada más Mi laringe había desaparecido Casi por completo Este tubo diabólico Fue colocado allí Ni siquiera hubiera podido susurrar Y mucho menos decir algo Pero claramente me escuché decirlo Y luego repetirlo una y otra vez Por favor Dios, ayúdame Rezaba, pedía, suplicaba ayuda Suplicaba a Dios que me ayudara Y pensaba para mí Yo pidiendo a Dios Suplicando a Dios Rezando No había pensado en Dios Desde que era un niño Pero me sentía Pidiéndole ayuda todo el tiempo Mientras gemía de dolor Y de repente Mi corazón se calmó Las terminaciones nerviosas Dejaron de torturarme Dejé de temblar Y de tener espasmos Mis manos dejaron de bailar Me levanté de la acera Abrí los ojos Bueno, así cuenta como Un nuevo comienzo de vida Prácticamente Sigue el testimonio Y yo la verdad Ante este evangelio Del funcionario real Que se acerca a Jesús Ante este testimonio también De un hombre Al borde de la desesperación Que es salvado por Dios Pensaba como en dos Conclusiones A las que podríamos llegar En nuestra oración En nuestro diálogo Con vos, Jesús La primera es que Ya se ve que la necesidad La que sea Nos abre una oportunidad De acudir a nuestro Padre Dios Experimentar nuestros límites Puede ser Un motivo de diálogo con Dios De pedir ayuda Es lo que hacía tantas veces El pueblo elegido Y que acude al Señor En momentos de necesidad Ya sea Porque en el desierto Le faltaba comida Porque le faltaba Para beber O cuando estaban Acechados por otro pueblo Y que yo sepa Al menos que yo recuerde Dios no les hace un reproche Ah, ustedes ahora Se acuerdan de mí Ahora me vienen a buscar Cuando están en problemas Cuando las papas queman ¿No? Sino que acoge siempre A ese pueblo Que va a buscar ayuda Que se humilla Y es una reacción de fe Acudir al cielo Cuando nos sentimos débiles En cosas grandes En cosas grandes O también en cosas chiquitas Y la segunda conclusión Que saco es Que yo no sea Tan Tan insensato De olvidarme de Dios Cuando las cosas van bien Que no cometa Esa insensatez Porque Porque Simplemente Al ver el resultado De mi trabajo De mis esfuerzos O simplemente Que las cosas me salen Que no me olvide de Dios Porque quizás Es cuando más necesito Mirar hacia arriba Para darte gracia Señor Para Procurar que todo eso Que tengo Lo que hago Lo que emprendo Lo que me sale bien Que tenga su fin En tu gloria Porque de otro modo Correría el riesgo De perder la fe ¿No? Y con ella De perder el sentido De todas esas cosas Vamos a terminar Que se nos acabó el tiempo Pidiéndole a nuestra madre Santa María Consuelo a los afligidos Que acudamos mucho A Dios A través De La intercesión De nuestra madre En las buenas Y en las malas Para que siempre Nuestra fe Pueda guiar Nuestros pensamientos Y nuestras acciones Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Intercedan por mí Música Música Música